Ay Dios mío, mete tu mano Yo no quisiera ver mi vida en peligro Porque no quiero morirme todavía Debo al tratarse de mi valle querido Con mucho gusto hasta mi vida daría Debo al tratarse de mi valle querido Con mucho gusto hasta mi vida daría Ay lo que sucede es que ya yo no necesito La guerra sucia que no tiene de mi ojo Quisiera ser como hizo Jesucristo Que dio su vida por salvarlo a nosotros Quisiera ser como hizo Jesucristo Que dio su vida por salvarlo a nosotros Si yo pudiera sacrificar mis manos Lo único que yo tengo Ay para poder vivir Y de algún día mi valle transformado Colmado de esperanza y un lindo porvenir Ya no es el valle que conocí aquel día Cuando el hielo pereza Ay lo comencé a querer Yo era un muchacho Que a veces amanecía Tocando serenata Subido en un andero Que no te puedes tocar con las calles Así como antes yo mente se hacía De cualquier parte un disparo no sale Y aún no nos vale lo que antes varía Aquí ninguno responde por nadie Este es el plato de todos los días Aquí ninguno responde por nadie Este es el plato de todos los días Con mucho gusto Yo viví malabrindo Aunque se violen los derechos humanos Pa' que me lleven pa' un lugar bien lejano Y que me maten por mi valle querido Pa' que me lleven pa' un lugar bien lejano Y que me maten por mi valle querido Si en Papalíbar me enseñó a comprender Que el hombre tiene que pasar a la historia Y que mi muerte contribuya también Para que cese la violencia en Colombia Y que mi muerte contribuya también Para que cese la violencia en Colombia Si yo pudiera sacrificar mis manos Lo único que yo tengo ahí para poder vivir Y de algún día Mi valle transformado Colmado de esperanza Y unido por venir Ya no es el valle Ese que conocí aquel día Cuando en el operena ¡Ey! Lo acabé de querer Yo era un muchacho No es el valle por nadie Este es el plato de todos los días ¡Ey! 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 ¡Ey!